Es la prioridad seguridad pública, no es otra, no es movilidad, por mucho que moleste a que nos causen los baches y todo ese tipo de situaciones, ahorita no es la prioridad, ni la prioridad sería infraestructura, la prioridad es seguridad. Esa debe ser una línea de acción de reforzar los cuerpos policíacos en los municipios. Imagínate, Cosío tendrá que 27 policías, San José de Gracia tiene 27, Rincón de Romos tiene 70, Pabellón tiene 60, 62, o sea, hay un déficit de policías. Entonces, es por eso lo que subrayo, la prioridad de seguridad pública y entre otras cosas es fortalecer las policías municipales. Si fortaleces las policías municipales con capacitación, con número de elementos, con patrullas, con prevención del delito, con proximidad social, etc., todo lo que significa seguridad pública, vas a blindar, ahorita ya no nada más fronteras, sino blindas lo enteras. No hay ninguna duda, está calientísimo. Este hecho último de hoy por la madrugada en Ciudad Cuauhtémoc está a escasos 6 kilómetros de Cosío. O sea, para nadie es una duda cómo está de grave la situación en esa zona que está muy próxima a Aguascalientes. Hay preocupación, sí, hay una preocupación muy grande en ese sentido para los aguascalientes, para quienes habitamos este hermoso estado. Y el llamado pues sería reforzar, blindar, no nada más fronteras, que sería ahorita la prioridad, y no nada más las puertas, porque hay brechas. O sea, viniendo de Ciudad Cuauhtémoc para sacarle la vuelta al acceso del norte, es cuestión de que entren al salero y salgan por la carretera municipal a Cosío. O sea, es blindar todas las brechas, todas las entradas.